Miralba Ruiz publicó el siguiente tuit, lo voy a leer primero para que luego entremos en contexto. Cito, arrasan con todo, descalifican todo y luego cuando les conviene andan detrás de los medios pidiendo espacios o ayúdenme con un tuit, ahí somos buenos, ahí sí, así sí. Cuando no decimos lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren, somos lo peor, demócratas de pacotilla. Ese tuit ha generado mucha controversia, muchos comentarios, porque aluden en las redes sociales que ella se refiere, eso fue una respuesta como un desahogo con algunos funcionarios del gobierno, ¿Funcionarios? Sí, del PRM, que estaban pidiéndole a ella que tomara una línea editorial, que apoyara una línea editorial, que ella, con la que ella no estaba de acuerdo. Específicamente en Twitter. Y no se especificó cuál era la línea editorial, o sea, en torno al tema. Ella no dijo, ella no dijo en torno a qué, pero todo el mundo sabe aquí que el tema, la comunidad del momento es lo que está aconteciendo con el tema de la frontera. Y hay mucha gente que ha hecho mutis, o sea, yo no he, yo particularmente no he visto declaraciones de, de Alta Gaza Salazar, ni de Ochilora. El propio Nieves, ¿verdad? El doctor Nieves, que es muy, ha sido a dar opiniones, quizá habló someramente, pero no ha tomado una posición legal con eso, porque se ha hablado de negligencia del gobierno dominicano, de que le dio permiso en el 21, que ahora se está negando y tal. Entonces, uno espera de estos comentaristas, de estos periodistas que tomen una postura y den una noticia, bueno, el gobierno dio un permiso, ahora reculó y ahora se armó un conflicto que no era necesario. Las medidas son desproporcionadas. O sea, hay diferentes puntos de vista y evidentemente, o aparentemente, lo que está buscando algunos funcionarios del gobierno es que periodistas de renombre, ya conocidos, objetivos, apoyen la tesitura de que ha sido una afrenta del gobierno haitiano hacia el dominicano. Entonces, ella aparentemente explotó por esto, un desahogo, diciendo que dejen de presionarla, que cuál es la presión para que ellos tomen la tesitura, que a ellos les conviene ahora. Porque entonces, cuando quieren espacio, que uno haga apoyo, ahí son buenos, pero cuando ya no están de acuerdo con algo, que no lo dejan ser objetivos o expresar su libre pensamiento, entonces ahora la quieren presionar sobremanera. Eso es lo que ella posteó en sus redes y se ha armado un revuelo con ese post, inclusive la abogación lo está utilizando como para desenmascarar la forma de actuar de los funcionarios del gobierno del cambio. Ya no sabe cómo está eso posicionado en las redes. Entonces, eso viene, imagínate cómo han estado, que inclusive algunos, yo aquí denuncié, y cada vez que puedo, lo repito, que este señor que está pidiendo al alcalde ahora, Elías Baez, que es diputado, O sea, ¿qué tipo tiene una... Don Bálvaro. ¿Llamó a las armas? Sí. ¿A la gente que se arma? Pero que a veces dice cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Para pelear contra ti. El tipo está como en sintonía diferente, como la gente bipolar. Él un día te aparece con una cosa, una posición clara, una posición, porque él sí tiene algo bueno dentro de su locura, tiene algo bueno. El tipo es transparente, es lo que te dice. Él no piensa mucho en lo que va a decir. Hay que respetar a las personas con este padecimiento de la bipolaridad. Yo creo que él tiene disonancia cognitiva, que es peor. Estamos respetando a los bipolarios. Hay que respetar a los bipolarios. Recuerda que él fue viral y tendencia una vez que dijo, tuve una foto del diputado diciendo, voy para tal sitio, ando armado, bebido con cuartos. Y sacó una foto de su pistola, un mazo de cuartos, y el rombo con quien andaba para la divina. Se lo comieron en las redes y después eliminó el pus. Y ahora llama a las armas. Oye, en un conflicto ahora evidentemente diplomático, donde se está llamando al diálogo que no se vaya a las armas, porque se escapa ya una flatulencia en la frontera. Se llama desde el gobierno. El señor dice, llama a las armas. O sea, que el tipo, el pana está medio disparado. Entonces, a raíz de esa tesitura de incentivar que es una estrategia, una política, una línea electoral muy irresponsable de los funcionarios del gobierno y de políticos líderes del partido de gobierno, como este diputado del PRM, hacer ese tipo de llamados. Tienen que llamar a la prudencia. La propia primera dama ya se expresó inclusive. Ella dijo, ¿no?, que la frontera no puede estar cerrada por siempre, que tenemos que apostar al diálogo, que tenemos que retomar el diálogo. Entonces, Miralba aquí lo que está es quejándose de que la están obligando a coger una editorial de que no, que es totalmente culpa del pueblo, del gobierno haitiano y que el gobierno dominicano es la víctima y estamos simplemente reaccionando. Cuando mucha gente está en desacuerdo con el cierre de la frontera. Claro, o que Miralba no mantenga, que no mantenga el silencio, que tiene el debido derecho a mantener el silencio. Y yo le agrego algo, porque trabajé con Miralba Ruiz casi 10 años produciendo el programa Esto no tiene nombre, junto a Roberto Cavada también, por supuesto. Bueno, mis jefes, ¿no? Es muy influyente ella en tu vida, ¿no? Ella es muy influyente, ella maneja muy bien sus redes sociales. Y Miralba es una persona muy respetuosa, ¿eh? O sea, a mí me ha tratado muy bien y yo no tengo más que decir cosas positivas de Miralba, que es una gran profesional. Y yo le agrego a eso, porque fui productor, los lambones que eran López Remeita en la oposición y la gente que armaba las agendas. Óyeme, no me dejaban de joder un día buscando espacio en el programa. Y siempre se lo daban. Lo del PRM. Siempre, del PRM. Siempre se lo daban. Coño, y se volvieron peor que muchos peledeítas que estaban guisando. Para mí era más fácil conseguir a Juan Ariel Jiménez, personalmente. Siendo viceministro de primero y después siendo ministro de economía. Las dos cosas. Para mí era mucho más fácil conseguirlo a él que a muchos PRMitas cuando tomaron el poder. Pero casi desde el día uno, Maracayo. Casi desde el día uno. Una cosa increíble lo que son esos PRMistas ahora en el poder. Casi todos. Y yo voy a decir así, casi todos. Hay honrosas excepciones de gente que son asequibles. Pero, óyeme, casi todos. Una barbaridad. Ni siquiera los pudiste contactar para que hablaran del triunfo al otro día que ganaron. ¡Nada, mi hermano! ¡Nada! Que sacaron los hotbots. ¡Mario Lama! ¡Uy! ¡Mario Lama! Además del desastre de gestión que ha hecho ahí en el Servicio Nacional de Salud. ¡Nada! Y yo no sé por qué lo dejan. Parece que la misión es esa. Porque eso está raro. Mire, el único que tuvo la cortesía de responderme y después, sí, asistió al programa, ahora que yo recuerdo, es el de la Alianza Público-Privada. Simon Freund González, ahora sí mal no recuerdo. En esos días, cuando yo era funcionario, en esos meses, primeros meses, él me respondió, fue muy cortés. Pero fuera de él, la mayoría, mi hermano. Pero hasta la que me armaba las relaciones, las cosas de relaciones públicas de ellos, ¿no? Esa también. Esa también. Tú le escribías y no te respondía. Y si te respondía, te dejaba en visto. Y si te respondía como una semana después, ah, no puedo. Ah, no, no puede. Fulano, no puede. Entonces, yo le agregaría esa coletilla al tuit de Miralba, que ella tiene muchísima razón. Ella tiene muchísima razón. Estos funcionarios son unos indolentes, son unos abusadores. Ellos te quieren, asimismo, te quieren bajar línea. Te quieren bajar línea sin ningún tipo de, sin ningún tipo de, vamos. De medimiento. De medimiento. Y vamos a estar claro. Sin ningún tipo de negociación tampoco. Negociación. Sin ningún tipo de negociación. Porque tú sabes que, tú sabes que también se hablan ese tipo de cosas. No, lo que pasa es que en este caso. Ahí no hay siquiera un tipo de negociación. Pero eso es lo que es a Miralba. No, ellos suponen que no debe haber ningún tipo de negociación. ¿De qué? Porque es un asunto patriótico. Y tú estás obligado. No, tiene que caminar. No. Yo no estoy hablando del caso de Miralba, pero yo te voy a decir una cosa. Habla claro que pareció, pareció. Yo no te voy a hablar, yo no te voy al caso de Miralba, porque no es el caso de Miralba. Pero óyeme, aquí, aquí la vaina se negocia también. Aquí la cosa también se negocia. Y el PRM te baja la... Dí que convenceme, convenceme. El PRM te baja la vaina como una causa del país. Sí, convenceme, convenceme. Y esa cosa también Miralba está contesta. Y por eso Miralba no se deja coger de pendeja. No, no, pero no. Porque ella dice, espérate un momento. Si fuera así... Si yo hablo de que esta causa de Luis Abinader y es del país solamente, pues yo me estoy prestando para tu juego. Y yo creo que Miralba en ese sentido también está siendo inteligente. Porque no es pendeja. Tienen que tomar asesoría de los PLDistas. Que sí sabían manejar eso. Marchena era un tipo abierto. Yo no quería decir eso. Abierto al diálogo. Yo no quería decir eso, pero bien. ¿Cómo sí? ¿Abierto al diálogo? ¿Tú dicen el presupuesto? Sí. ¿En el primer gobierno de Danilo, Marchena? No, tú lo que... Ahí yo... Eso es lo que... Pregúntale a Joao Santana. No, tú estás cayendo lo mismo que está criticando Edwin. Ya se va a alargar el corte. No, no se va a alargar. Ya. Tú estás cayendo lo mismo que Edwin. Porque tú lo que tienes que ver es el presupuesto. Porque, ¿qué le pasó a Milagro Germán? Por seguir esa misma línea de tonalidad. Ay, coño, qué risa. No, que Marchena, que el gobierno de Danilo, que la publicidad, que era grosera. ¿Por qué? Porque Marchena incluyó, incluyó un presupuesto pequeño, muy pequeño, si no pregunto, a los medios pequeños, a todos los medios pequeños, a los micro medios de comunicación, páginas web, blogs y tal, los incluyó en la colocación del Estado. Democratizó la comunicación. Entonces, al hacer eso, al hacer eso, claro, porque es que el presupuesto del Estado es del dominicano. Y por qué solamente, vamos a estar claros, por qué solamente el itinerario puede tener colocación de comunicación. Tiene razón. Todo el mundo puede tener. Claro. A su nivel de influencia. Entonces, si tú buscas los presupuestos del DICOM, cuando estaba Marchena, el presupuesto más alto que manejó el DICOM que yo conozco de Marchena fue de unos 800 millones de pesos en un año. Y estamos hablando que Milagro, en una sola firma, hizo un presupuesto publicitario de 1.800 millones de pesos. Estamos hablando que ella en un año, en un año, gastó el presupuesto que Marchena utilizó en cuatro. Y Homero ni se diga. Milagro tuvo que salir corriendo de ahí, del DICOM. Tuvieron que sacarla de ahí y la mandaron a la Polcultura. ¿Por qué? Porque todo lo que criticó, todo lo que se lo decían diario, los internados le decían Milagro. Pero vengan acá, Milagro. Y este contrato a una sola gente de 400 millones. Cuando el presupuesto anteriormente, anteriormente del año completo de publicidad que tenía el DICOM era eso. Y tú lo criticabas. Y tú no estás dando el presupuesto del DICOM del año pasado entero a una sola empresa de comunicación. Entonces, ¿en qué es que estamos? Doble moral. Entonces, para salvaguardar un poco la integridad de Milagro, que se echó muerto arriba cuando hizo eso. Tuvieron que quitarle, pusieron a Homero, que Homero nunca ha dicho eso. Entonces, él ha agarrado y multiplicado ese presupuesto por mil. Pero no lo atacan por eso, porque él nunca dijo que había que ahorrar eso. Al contrario, él está en su publicidad, porque él es un experto en eso, en publicidad, en promociones y en spot. Entonces, el hecho ahora de que los medios de comunicación se estén manejando con el Estado. Hay una situación que a mí me preocupa, y yo la dije ahorita, y es el hecho del silencio de periodistas que se supone que nosotros sabemos que no era por eso que hablaban, sino era por el bien del país, en pro de la verdad y la transparencia. Entonces, ahora hacen un flaco servicio al pueblo dominicano que les creyó en su momento, porque la mitad, sabemos que la mitad están en el gobierno, que eso de la Plaza de la Bandera fue una feria de empleos. Pero los que no se emplearon, los que sí, la feria de empleo, todos los líderes de la cosa, hasta Participación Ciudadana, no está el director general de Compracondición, la feria de empleo. La feria de empleo de la Plaza de la Bandera, los que no se emplearon, los que no quedaron en ese empleadito, ahora se callan y hacen mutis. Coño, hablen igual tarde. Pero feria de empleo para algunos, había mucha gente ahí que fue genuinamente. Sí, lo utilizaron como un condón, igual que la carajita. Tú fuiste a la Plaza de la Bandera, tú fuiste. Yo fui a la Plaza de la Bandera. ¿Te usaron como un condón? Yo fui a la Plaza de la Bandera. ¿Te usaron como un condón? No, no me usaron como un condón. Porque lo que te convocaron tan empleado, tú cobras en el gobierno, yo lo sabía. Porque yo fui, yo fui, yo fui por convicción, yo no perteneco a ningún partido. Por eso te utilizaron como un condón. A mí el PRM no me tiene que emplear. Por eso, te utilizaron como un condón. Y por eso hablo de esta vaina, porque yo no me debo a ninguno. Por eso te utilizaron como un condón para los fines inmediatos de los que estaban liderando eso. ¿Cuáles son los líderes de eso? Yo no estaba lidiando. No me utilizaron como condón. El de Participación Ciudadana. La chamaquita que está, el que está en Radio Televisión. Pero esos son ellos. Juan Bolívar, el día que... ¿Cuáles son los líderes? Pero dime, ¿qué te voy a decir? ¿Saben cuáles son los únicos que yo no veo que tienen un decreto? Sin golpe bajo. ¿Golpe bajo? No de golpe bajo. ¿Golpe bajo? Ah, porque fui yo a que cogí el decreto y estoy para allá afuera. No, que el pueblo, que el país, que estos malditos, que todos... Pero lógico que tú no vayas. Pero lógico que tú no vayas. Tengo un par de menos, mira, mira, mira su decreto, me voy, vamos a ir a la Dominicana. Es lógico que tú no vayas. Chupo y a su gobierno. Era lógico, tú tenías que defender a tu gobierno, tú tenías que estar en el frente. Ahora se van a sacar otra pista sucia, eso es así. No, no, no. Tenías que estar en el frente, eso es lógico. No me minimices, coño, yo soy coherente. Eso es lógico. Tenías que estar aquí, coño, dando caña como lo hizo por ocho años en el PLD. Al PLD había que sacarlo, había que sacarlo. Bien, pero perfecto. Por esa prepotencia. Pero bien, bien, perfecto. Pero ¿dónde están esos periodistas que comulgaron por eso, por lo malo que era el PLD? ¿Dónde están hoy? Ellos sabrán, ellos tendrán que lidiar con su imagen y con su conciencia. Marino, se retiró. Por eso el problema de ellos. Nuria cayendo atrás a Santana Barber Show. ¿Eh? ¿Que Amelia qué? ¿Que Amelia qué? ¿Amelia qué? Yo dije Barber. ¿Amelia de Chan? Ah, Amelia de Chan. Es que tú mencionaste, mencionaste a Santana Barber Show y a Amelia de Chan. O sea. No, te siento que Nuria, ¿dónde están? Tienes que organizarte. Están diciendo dónde están. Ah, ya, ya. Nuria, Nuria, era una miniserie todos los fines de semana con funcionarios públicos. Hoy, hoy coincidencialmente, tiene unos, unos, unos contactos meteóricos. Trata de Santana Barber Show, de una, de un medio que yo, ella no ve, ella le pasan así. Mire, Nuria, en el Ministerio de Educación, que un desfalco, mil, cuatrocientos millones. No, no, Barber Show. Ya. Hay una mujer moviendo la nalga. Usted, la. Aquí. Alta Graciela. Nuria trabajó demasiado en el PLD. Trabajó demasiado. La agotaron. La agotaron. Tiene que respirar. ¿Dónde están los héroes de la verdad, de la transparencia y de la moralidad? Pero ella en este día. En los medios de comunicación, coño. Pero ella en este día hizo. Cobrando en el gobierno. En esta mierda que hablaron. Pero espérate, tranquilo, cármate. Llévate el programa porque me voy a... Pero descansa. Descansa, descansa, Mario, descansa. ¿Dónde están, coño? ¿Dónde están? En este día hizo un reportaje. ¿Quién? De Emilio Galván, el que está en el fondo de la vaina de... ¿Cómo se llama? Cofenagro. ¿Cómo es? Con la... Ajá. El fondo del FEDA. Del FEDA. Mango bajito, coño. Que coja pan de bonilla. Que compró el canódromo siendo ministro. Coño. Que coja para la vaina donde está esta mujer. ¿A quién? ¿A quién? ¿Para dónde? Que era tarjeta solidaria. A Súperate, coño. A Gloria Reyes. A Gloria Reyes. A Gloria no la toques, por favor. Que cojan para allá. Gloria es muy linda. Que se desaparecieron cientos de millones de pesos y nadie sabe nada. Tres colmaderos se lo cogieron. Gloria es muy linda. No hay un funcionario de Súperate involucrado en eso. Me cae bien, Gloria. Y la mujer de Pacheco que estaba en Hades también. Y ella tiene un pasaporte. Pero lo va a dejar, coño. Ya, señor. Eso no lo ven ellos. Esto es la quinta pata. Mario Herrera, para que lo vea que aquí hay democracia. Edwin Cruz y José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita. Regidor, cármese, regidor. Cármese, no, que yo hablo bien. Yo no hablo inglés. Cármese. Y hablo inglés mejor que Abinader. Cármese. Abinader compite con un Samy Zoll. Cármese.